...contigo, las flores que te di, las dejas de malditar, la foto de los dos, la tira de un recorrido, así me pasó contigo, así se acabó la opresión, no dirás que te sospecho, no puedes poder salir. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!